Aristóteles decía que somos lo que hacemos habitualmente y la excelencia es un hábito. No es una condición, no es nada más que un hábito. La excelencia se logra, no se otorga, no se encuentra, se logra. Es un resultado de trabajo, de disciplina, de organización, de ponerse una meta y cumplirla. Porque eso no se logra sin un apoyo de una red de padres, de amigos. A mí me iba bien en la escuela, pero 98 de 100, en lo que quieran, en su vida es algo asombroso. Quiero primeramente felicitar a cada uno de nosotros porque sé que no es un trabajo fácil. Este reconocimiento que nos van a entregar es una representación del esfuerzo de todo un semestre completo. El hecho de seguir estudiando en una modalidad en línea o híbrida implica muchos obstáculos. Que el Zoom no funciona, que nos distraemos con el teléfono, que se va el internet a estas alturas que no nos ha pasado. Tal vez incluso sí ha sentido desmotivador perder este contacto, pero nos hemos impulsado y logramos obtener este gran promedio. Definitivamente hay que agradecer a nuestros maestros por ser nuestras guías y apoyo en este camino. A nuestros padres y familiares igualmente por impulsarnos y darnos la oportunidad de estar aquí. Y a nosotros mismos. El estudiar una carrera universitaria no es lo más sencillo del mundo. Sin duda tiene sus retos, también más en Zoom. Y hay que darnos el mérito que nos merecemos por superar todos esos retos constantemente. La escuela necesita de muy buenas narrativas. Y ocupamos de buenas narrativas porque con la pandemia nos llenamos de mitos y de misterios y de cosas muy oscuras. Les decía no queremos levantarnos de la cama. Algunos otros no se peinan y nos quitan la pijama. Algunos nunca prenden la camarita porque están haciendo otras cosas. Mientras la maestra hace malabares en las clases. En fin. Necesitamos buenas narrativas. Y si me entienden que cuando digo que los profesores y los directivos del CEPIS festejamos una calificación perfecta o casi perfecta de un semestre. Creo que si dimensionan que ese 100 o ese 99 o ese 98 debió ser el resultado de la inteligencia, de las ganas de aprender y del amor primario por una profesión. Si es necesario hacer una narrativa de éxito, una narrativa de las buenas prácticas educativas. Ustedes están aquí, lo han logrado. Hay males y los males seguirán saliendo en la caja de Pandora. Pero también las buenas historias, los buenos esfuerzos y la responsabilidad. Hay que narrarlas. Esas son las narrativas de éxito. Y esas hay que aprenderlas, festejarlas y alegrarlas por ello. El hecho de haber sido reconocido en esta ceremonia es un gran orgullo. El que nos otorguen a mí, a mis compañeros, este reconocimiento es la muestra de todo el esfuerzo que hemos hecho en esta etapa de nuestra vida, que es la carrera universitaria. Y es un gran placer saber que todo ese esfuerzo está sido reconocido y que nos tienen en cuenta. Es un gran orgullo y estoy muy feliz por ello. Me siento muy orgullosa y muy feliz. Y pues estoy muy feliz de estar con todos mis compañeros aquí, celebrando nuestros logros. Pues la verdad, muy bien. Ya ahorita que ya es presencial y ya nos entregan un diploma en físico, me siento increíble. Me recuerda lo de la prepa, como era todo un evento especial para las personas que pudieron tener ese reconocimiento después de tanto esfuerzo. La verdad, espero volver a estar aquí el siguiente semestre, echarle muchas ganas y que se vuelva a hacer este tipo de evento porque entrega mucho a los alumnos que les hemos entregado tanto a esta escuela.